Diamantes Mutilados sin guerra Bocas sin voz Ilusiones sin sueños Son nuestra razón Libertad aparente Creación controlada La nueva luz oscura De esta noche tan larga Diamantes eléctricos Escribirán nuestra historia La nueva luz oscura De esta noche tan larga De esta noche tan larga De esta noche tan larga ¡Pero la nueva luz oscura! ¡Pero la nueva luz oscura! ¡No esta noche tan larga Su germen está al vivo En las alcantarillas ¡No necesito banderas! Uniformes sin creyes ¡No necesito banderas! ¡Muchillo más libre! Diamantes eléctricos Tomás en nuestra historia Labrando surcos conténticos En negra tierra me tira todo Diamantes eléctricos Estirirán nuestra historia Labrando surcos conténticos En negra tierra me tira todo Palabras y promediosas Tendidores eternos Mensajes emitidos Por incrédulos teóricos Con todas duras y uniformes Para seguir viviendo Tenemos nuevos luchadores En este teatro de melodios Diamantes eléctricos Estirirán nuestra historia Labrando surcos conténticos En negra tierra me tira todo Diamantes eléctricos Estirirán nuestra historia Labrando surcos conténticos En negra tierra me tira todo Diamantes eléctricos Diamantes eléctricos Diamantes eléctricos Diamantes eléctricos Diamantes eléctricos Diamantes eléctricos Estirirán nuestra historia Labrando surcos conténticos En negra tierra me tira todo Diamantes eléctricos Estirirán nuestra historia Hablando surcos conténticos En negra tierra me tira todo Diamantes eléctricos ¡Gracias! ¡Bona nit! ¡Bona nit! ¡Nos hemos pasado de puta madre! ¡Adiós! ¡Sou de collons! ¡Bona nit! ¡Nos hemos pasado de puta madre! ¡Bona nit! ¡Bona nit!